Estos son los 11 titulares de este domingo. Lionel Messi marcó en su debut en la MLS. Inter Miami visitaba al New York Red Bulls. Leo inició en el banco e ingresó al terreno de juego al minuto 60. Al 89 hizo su primer gol en la competición en una gran jugada colectiva. Leo ya lleva 11 goles en 9 partidos con su nuevo equipo. El Inter Miami se queda a 11 puntos de los puestos de playoffs. Manchester United irá por el fichaje de Marcos Alonso, dice el Mediobilt en Alemania. Los Red Devils estarían buscando reemplazo al lesionado Luke Shaw y también tendrían en el radar los nombres de Cucurella y Reguilón. Futmercato informa que hay acuerdo entre el Paris Saint Germain y el Al Arabi de Qatar por Marco Berratti. El club qatarí tiene que negociar ahora con el jugador y confían en poder cerrar la llegada del italiano en los próximos días. Para Jurgen Klopp, una salida de Mohamed Salah a Arabia sería una catástrofe. Mo es un jugador muy experimentado y que está comprometido a estar aquí, a estar en este club, dijo el entrenador Sky Sports antes del partido ante Newcastle. Y volvió a avisar que el cierre del mercado en Arabia varios días después que en la Premier es un peligro porque llegarán ofertas irrechazables. Cuando no podemos reaccionar es una catástrofe, es la verdad. Ya en un partido dramático, los Reds remontaron a falta de dos minutos después de ir perdiendo con uno menos desde la primera parte. Darwin Núñez entró desde la banca para anotar un duplete y darle el triunfo 2-1 a los Reds. Hubo polémica en la primera expulsión de Virgil van Dijk con el Liverpool en 225 partidos. Manchester City le ganó 2-1 al Sheffield y es el único líder de la Premier. Haaland falló un penal en la primera mitad y anotó al 63, pero los locales igualaron el marcador a 5 del final y cuando parecía que el juego terminaba empatado, Rodri anotó un golazo para salvar el triunfo Citizen. El Bayern Múnich ganó en casa 3-1 ante Augsburgo con un doblete de Harry Kane. El inglés lleva tres goles en dos partidos. Es la segunda victoria para el equipo de Tuchel. Benjamin Pavard no fue convocado para este partido. Se reporta que el jugador estaría forzando su salida al Inter de Milán. En Italia apuntan que después del fracasado intento de fichar a Gabribega, el Napoli estaría interesado en pelear el fichaje de Sofian Amrabat con el United. El jugador de la Fiorentina lleva todo el mercado intentando una salida del club, pero la Fiorentina es clara, o pagan 35 millones por él o no se va. Ya habría fecha de regreso de Arda Guller. El diario AS informa que estará disponible para finales del mes de septiembre. El joven turco de 18 años aún no debuta oficialmente con el Madrid. Varios medios confirman que Mohamed Kudus es nuevo jugador del West Ham en la Premier. El crack del Ajax de 23 años firmó un contrato de 5 años más uno opcional. Los Hammers pagaron 41.5 millones de euros más 3 en variables y se espera que sea presentado en las próximas horas. Partidazo en el Estadio La Cerámica. El Barça lo ganaba 2 por 0, perdía 3 por 2 y remontó para vencer 4 por 3 al Villarreal. Robert Lewandowski marcó el gol del triunfo y rompió la mala racha. En su segundo partido como titular, la Minyamal fue la figura de los culés, que siguen de cerca al Madrid con 7 puntos en 3 juegos. Esto en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte a Crack. Yo soy Lesslie y nos vemos muy muy pronto. Crack. 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 Crack.